¿Quiere decir que el Nacional tenga el 20% del futbolista? No, simplemente de la venta. De la venta, exactamente. Vamos a escuchar precisamente lo que fueron sus primeras declaraciones como Jorge de Santo Laguera. La verdad que hablé con Pablo, con Joaquín, con Oscar también. Y la verdad me hablaba maravilla del club, que tiene muy linda estructura a nivel europeo, tiene todo. Y bueno, vengo a sumar de donde me toque, de donde toque. Sí, primero pasar la prueba médica, pasarla y reunirme con mis compañeros que estoy muy ansioso. No, eso surgió el año pasado cuando Pablo vino acá, ahí ya hubo interés de parte de él. No se dio por diferentes motivos, pero gracias a Dios podemos estar acá y bueno, un placer. ¿De Juan? Sí, por lo que me dijeron ahí es un gran jugador, después lo miré, busqué el video y la verdad que es una bestia. Por algo fue el mejor jugador. Dejó la hora muy alta acá, espero también estar a la par de él, o mejor igual, para ayudar al equipo. Sí, sí, la verdad que me considero un chico con técnica, con altura, un buen aporte físico dentro de la cancha. Así que nada, esperar a estar con mis compañeros, ponerme a punto y llegar de la mejor manera. Oye. No, la verdad que es un equipo que tiene pocos años, me han comentado ahí. Sinceramente, en Uruguay no se ve tampoco mucho el fútbol mexicano. Bueno, si bien me puso a punto ahora, cuando tenía la chance de llevar acá. Pero la verdad que me comentaron maravillas del club, que tiene todo, sé que no me va a faltar nada y voy a estar muy a gusto. ¿Estoy bien? Sí, la verdad que vengo de un cuadro que te exige mucha presión, el mejor cuadro del Uruguay. Así que vengo a aportar lo máximo acá. No vine a pasear tampoco, vengo a dar lo mejor de mí. Que el equipo se acostumbre a mí, yo acostúmbrame a ello y poder lograr algún trofeo en el año. ¿En el social no? No, como te dije, él dejó la vara muy alta acá. Espero estar a la altura, que con trabajo sé que voy a estar, sé que voy a estar apoyado, lejos de la familia. Pero luché para esto, hoy estoy acá y no voy a dejar que nadie me arroga el sueño. Bien. Como si yo toco muy rápido, no, no. Sinceramente no tuve como mucho para ver del club así. Pero me hablaron muy de él ahí, Joaquín. Hablé con Joaquín Casales, me dio muchas buenas referencias. Así que bueno, tratar de conocerlo ahí y estar lo antes posible con ellos. Sí, sí, la verdad que estuve en contacto ahí con el Papo de Abujo, el Toluca. Hicimos, jugamos juntos cuando éramos chicos en contra. Y la verdad que me dio muy buena referencia acá, una liga muy top. Así que bueno, vengo a tratar de dar lo mejor de mí y poder estar a la altura. Y bueno, vamos a tener que prepararnos mentalmente bien para esos partidos. Físicamente ni te digo. Y tratar de ganar todos los puntos posibles. Sí, vengo bien, vengo hace una semana, terminamos el parate. Me la tomé para estar con la familia, pero ya muy ansioso, como te digo, pasar la revisión médica. Y estar adentro del campo lo antes posible. Sí, me considero, como te dije hace un rato, con mucha técnica. Tranquilo a la hora de jugar, si bien los nervios son comunes, pero enseguida estoy tranquilo. Donde me salga la primera o la segunda bien, ya creo que después me salen todas. Así que tranquilo nomás, aportar de lo mío, de la técnica y de jugar para adelante. Me gusta, soy un jugador que me gusta arriesgar mucho. Y a mí no me gusta pedir ningún número, pero si está ahí, la agarramos, no pasa nada. Sí, bueno, entonces sí, el director técnico ahí me dice, ah, un placer, agarramos. Sí, sí, es como te dije. Bien, ahí las primeras declaraciones de este nuevo jugador de Santos Laguna. Interesante porque dice, ya hace un año, ya Repeto, ya lo tenía ahí en carpeta para traerlo a Santos. Ocho meses, ¿no? Ocho meses, exactamente. Sí, un año no fue, recién llegó a repeta. Seguramente el pasado mercado de fichajes. Sí, a lo mejor hizo. Es cuando decíamos que no tuvo margen de maniobra, repeto, al menos poder de decisión, ¿no? Que le pusieron ahí los que la directiva quiso y ahora parece que con este mercado, pues él sí está metiendo mano, ¿no? Pero en ese meter mano, pues creo que también tiene más responsabilidades. Y creo que debería tener mejores o peores críticas en el desempeño porque ya este sí es su equipo. Vaya, ocho meses después de tomar el equipo, ya este sí es su equipo.